Bueno, estamos en las postrimerías de esta inauguración oficial de cosecha de arroz 2017 con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. He escuchado atentamente su discurso, más allá de la historia que conocemos, por supuesto, por nuestra actividad, por lo que ha sido en la historia del país, el sector arrocero y cuál ha sido su evolución, es que hemos estado muy cerca de todo eso. Y también estamos muy cerca de la actualidad del sector, también por nuestra actividad. Sabedores que son también un poco afectados, o no un poco, afectados por los altos costos, por el precio del dólar, por la falta de competitividad, por la falta de poder ir a mercados en otro escenario, si tuvieran menos costos. Todo eso lo plantea usted en su discurso. Y el ministro en el suyo destacó que el sector arrocero tiene siempre reclamos, pero soluciones. ¿Qué soluciones son las que plantean para toda esta situación los arroceros? Bueno, en base al análisis que decías tú, nosotros tenemos un problema de competitividad, y es un problema interno, porque como decíamos, vendemos bien afuera los mejores valores en el grano largo fino, producimos los mejores rendimientos internamente, pero lamentablemente la actividad en Uruguay tiene altísimos costos. Y la solución tiene que venir por los ajustes internos justamente que corrijan estos altos costos que nos han dejado sin competitividad, y por tanto nos están hipotecando nuestra continuidad. Entonces le planteamos al ministro que si la solución sea a través de la energía, bienvenida, pero tiene que ser con impactos altos. Hablamos de un gasoil de 20 pesos, hablamos de una energía con reducción importante en las tarifas, y también que sea contemplado en nuestro sector el momento de ajustar o de encaminar o de adecuar la política macroeconómica. Y esto tiene que ver con el dólar, o sea, hubo un impacto muy fuerte en el año 2016 en cuanto a la tasa de cambio, y queremos obviamente que eso pueda tener un proceso diferente al que estamos padeciendo ahora. También tiene que ver con todo lo relacionado al nuevo Plan Nacional de Aguas, que también allí hay implícito un incremento de costos. Y bueno, creemos trabajar en ese sentido. Lo bueno de esto es que el ministro ya dice estar trabajando en el tema del combustible. Ojalá que ese trabajo sea de resultado inmediato, porque el sector no puede afrontar otro inicio de Zafra, que va a arrancar en poquitos meses, en la misma situación que esta. Se va a estar comprometiendo mucha área y muchos productores quizás no puedan seguir en la actividad. ¿Es bueno o es malo tener un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que también sea rocero? Bueno, siempre es bueno tener un amigo en el ministerio o en cualquier parte del Poder Ejecutivo, porque uno logra quizás ese vínculo, esta relación, esta llamada telefónica con la contestación. Pero obviamente que él atiende a lo que son los intereses del Poder Ejecutivo en total, y dentro de su cartera, equilibrar a dónde orientar y a dónde destinar su esfuerzo. Creo que en ese sentido somos uno más de los tantos sectores de actividad primaria que tiene Uruguay. En el final, porque me pidió solamente tres minutos y quizás nos excedamos unos segundos. ¿Cómo viene observando la Asociación de Cultivadores de Arroz el conflicto planteado a nivel de transporte? Porque no sé, Gamarra me decía que no es un conflicto, que es un problema. Sí, en primer lugar lo vemos con mucha angustia. Mucha angustia porque el productor en este momento es cuando levanta el fruto de todo un trabajo, y máxime cuando la ecuación económica es totalmente ajustada, incluso en la mayoría de casos negativa. Por tanto, la angustia de no poder levantar, no poder transportar, es muy fuerte. Y a eso también existe la otra parte, la parte del transportista, que también nos angustia. Porque ese transportista que acordó con nosotros, que está comprometido, no de estas afras, sino de varias afras anteriores, también ve con que su trabajo no puede llevar a cabo, porque existe un conflicto inventado, traído de otro lugar, de gente que no tiene nada que ver con el transporte de Arroz en Uruguay.